Música Cuantas veces me miraba sin ponerte a pensar Cuantas veces yo soñaba con tu cuerpo acariciar Cuantas veces tus manos y mis manos fueron cómplices de piel Cuantas veces nos miramos nos tocamos hasta el amanecer Y el tiempo pasó y todo cambió Y el tiempo pasó y todo acabó Y esta noche va este trago por ti Esta noche quisiera estuvieras aquí Música Cuantas veces te besaba y comenzabas a volar Que me dices de estos días no parábamos de amar Cuantas cosas se nos fueron de las manos sin pensarlo y sin querer Y este tiempo tan bueno que pasamos que jamás podrá volver Música Cuantas veces te pedí que te olvidaras de las cosas del ayer Cuantas veces me pediste respetar tu manera de ser Cuantas veces nos hemos sorprendido y otras tantas gritanos al oído Cuantas veces nos hemos enfrentado y el amor se quedó de lado Y el tiempo pasó y todo cambió Y el tiempo pasó y todo acabó Y dejamos pasar nuestros momentos Y cansados no hicimos el intento De salvar lo que pronto construimos Los momentos que día un día vivimos Y fumando aquí muy lejos de ti Dando tiempo a que se me curen las heridas Y sentado aquí en la estación La añoranza tuya estará esta canción Con tanto tiempo desperdiciado Tanto reproches Tanto arrepaso Y esta noche Tan solo esta noche Y esta noche Yo quisiera hoy brindar por ti Tanto arrepaso Tanto arrepaso Tanto arrepaso Tanto arrepaso Entra jo Tanto arrepaso Tanto arrepaso Gracias.